El reporte. El mundo desde México. Je suis charlie. Esa es la frase con la que millones de personas salieron, no solamente en Francia, sino en el mundo, a poner el dedo sobre la llaga y quejarse en contra de los actos terroristas que se llevaron a cabo en el corazón de París. Uno de los hechos más contundentes que han sucedido en las últimas décadas. El hecho es que 12 personas fallecieron a través de este acto terrorista y, por supuesto, la mirada del mundo está en Francia. El mundo ha dicho no al racismo, no a la discriminación, no al terror y no a la violencia. Y eso ha sido uno de los postulados que se han puesto sobre la mesa a través de estas marchas que se han llevado a cabo en París, por supuesto, en Marsella y en otras ciudades europeas. Junto con jefes de Estado, ha estado Margella Merkel, el propio François Hollande, Mariano Rajoy, y muchos jefes de Estado han participado en estas marchas precisamente para darle dimensión a lo sucedido ya en Francia. Y es que uno de los peores escenarios que podría llegar a suceder es que se llegara a confundir este acto terrorista con el islam, con el islamismo. Y por eso es que hoy en día se tiene que dejar muy claro que el islam no tiene que ver con el terrorismo. Es decir, hay grupos muy concretos que han llevado a cabo este tipo de acciones, pero no quiere decir que esto se tenga que extender al islam como religión. Y esto es uno de los grandes temores que se están viviendo ahorita en Europa. Precisamente que se desate una guerra religiosa, una guerra ideológica en Europa, y que por supuesto esto tenga consecuencias que no nos podemos en este momento todavía imaginar. Así que bueno, las cosas en Francia se han puesto difíciles, por supuesto Europa está en alerta, y nosotros desde México, nuestra solidaridad y apoyo a este movimiento Je suis Charlie allá en Francia. Comentó para Blue Report, el carácter.